¡Ah, ya! ¡Una pregunta! ¿Y ese quién es? ¡Je! ¡Ni puta idea! Mmm, ok, suena razonable Sí, 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 lo es A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¡Amo acalmarnos! ¿Qué? ¿Es, es neta? Ya, ya, sabes que no llegará, sonora Cuéntica! Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿Perdón? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué? Tres días después Mira el tamaño de sospecho Lo siento, es que... Me exité Tres, pídele a tres videojuegos ¡Oh, sí, la tengo! ¡La número tres! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? Pero... ¡La pregunta correcta es! Ah, eh... Ok ¿Por qué? ¿Pero qué chingados es esa mamada? Ya lo sabrás. ¿Qué玉as que動an? No, no. ¿Qué es eso? Uy, qué chingados es esa mamada. ¿Algún día serás mi esposa? ¿Eh? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¿Qué te haces? Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... ¡D-d-d-d-dete! ¡D-d-dete aquí, este fratelon! Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Ay, ya se puso buena la historia! ¿Va a ver delicioso? No Mira ese potencial ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ole va a yubiwa o moraúdake! ¡Solo yijo no coto wa nase! ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! ¡Lual! ¡Mista interrupt headset nando! ¡L華nté entes? ¡Ah! ¡C Jacito! ¡Ata se obrigor tan mal meécole. ¡C Tiancap, Gi' seas esté así! ¡Quantias tienes de coração con la cabeza! ¡Buf enferma buro! Es muy probable que me quiten la monetización de este video solo por esta escena Porque YouTube es bastante sensible Pero ni modo, así es esta escena Bueno, quizás es porque eres feo ¡Feo! Es una respuesta válida, ¿la verdad? Cierto, cierto De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad es la verdad ¿Eh? Esa detective Es la pregunta correcta Una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira No, 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 no Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, deja de chingar Me estás mirando, mogla ¿Quién me avent배? Me ha un chingar la madre, cabrón No, 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 no Me ha un chingar la madre, cabrón Me ha un chingar la madre, cabrón Y a las garrón Me lo ha entre barra, cabrón Y a las garrón Me la madre, cabrón Fijaos en su cara, se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón Híjole, ese Brian me cayó gordo, levanta sus guamazos Señor, el Brian es mi real, cálmese No, suéltame No seas tonto, Ross, esa es tu mujer, no la dejes ir Tú la amas, güey ¿Eso es cabrón? ¿Y tú ya no se supo qué pasó? No, no mames, no sean así, no nos dejen así, no sean cabrones ¿Qué? 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 Número